Estoy súper emocionado de poder abrazar a un hermano, a un amigo que estuvo 18 meses preso, que se llama Abusaja y es además de artista profesor en esta escuela. Loco, motora, destino felicidad, locura pa' la caldera pa' poder ir más allá. Loco, motora, destino felicidad, locura pa' la caldera pa' poder ir más allá. Y en la central de rutina han disparado ya las alarmas, que la niña rebelde ha quitado a la gran dama. Pochorno que todo amansa, deja paso a la gran sirena. Que así estaba en la vía muerta, muerto hasta ahora quien no la siga, y quien contaba no era su un día. Llegaré el puerto y pierdo la cuenta. Que el resto del mundo en casa dice un amigo, entonces vosotros también podéis venir a dormir. Loco, motora, destino felicidad, locura pa' la caldera pa' poder ir más allá. Sí, hay gente que haciendo demostraciones en el exterior, en Europa, en España, en esta cosa. Y esto hace que los que están en el ataque más energéticos. En el centro de previsiones andan todos alborotados gritando maldiciones del futuro chaforrachado. Eres la máquina loca, locomotora que todo arrasa. El día 40. Yo llégué, llégué y me llevaron a la casa, y me dijeron que yo puedo ir a la hospital ahora. Y yo, 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 yo estoy en la ciudad, pero puedo escuchar lo que dicen. Que de esta manera ya se lo ha comentado a Nachino con la cámara. Que por favor, que toda la gente que esté viendo este vídeo venga a Palestina. He dicho si ellos me muestran 100 días, yo me quedo. Si me muero no hay problema. ¡Gracias!